Música Atado mi idea a un pensamiento y a mi lado un folio Acompañado de insomnio, solo mi dormitorio me cuestiona Un combo, un controlo, mi odio, mi dolor donde lo enfoco Agonía, filosofía y fantasía por si hay un loco Pocos y otros materiales, otros planes en mente Hoy sentar presente y todo nunca es suficiente Siempre pendiente a lo que este corazón siente Siempre exigente si la pluma está enfrente No miente, es urgente escribir despacio Paso a paso sacio, compasión y razón en mi palacio Solitario y danzo, cada palabra, cada mancha que pinta en mis manos Malos tragos quedaron plasmados por este artesano Veterano, reciente y niño, ya con 25 Un extraño, años no han pasado en vano Y sigo buscando el sentido de las cosas Me acosa el destino, sin objetivo La vida es dolorosa y morir es tentativo Y respiro su dulce fragancia La constancia, la mejor sustancia, por su gracia me desvivo Camino mensativo, las horas contigo vuelan muy sencillo Escritura, me inspiro de intivo en habernos conocido Escritura, en busca de palabras para calmar Cura Escritura, una cura mientras la conciencia me ambura Escritura, mi postura ante el mundo sin censura Escritura, la aventura ante la duda De frente, volví a tenerte, renací más fuerte Hací un MC con el fin de seguir sin crearse en su suerte Leerte, evidentemente, convierto en un ente corriente Creí perderte por no ser consecuente Cambié de ambiente, me hice entre cuatro paredes Y me encontré de nuevo, me adentré, disfruté sus bienes Siendo un humilde cierto, te ofrezco estos versos Compriendo el dulce silencio, el precio de la libertad Crea en realidad el caso eterno Volveremos a vernos cuando las cosas pinten mal Verás mis lágrimas a hablar, serás mi confidente personal Sin más que dar, sabrás mirar atrás para crear tu obra Luzo en mi sombra en forma de rap, mi caos delencial En paz conmigo mismo, mi autismo al máximo Mi ánimo al mínimo, mi malestar sobre un son rítmico Místicos cánticos surgidos de un corazón álido Soledad para conseguir mis objetivos en un estado crítico Ahogado en el sonido de mis gritos, nadie oye Una verdad se esconde y saldrá cuando en ti me apoye Sin un orden que seguir, sin un beneficio fin que me persiga Una mental intriga, escribir por ti me obliga Escritura, en busca de palabras para calmar locura Escritura, una cura mientras la conciencia deambula Escritura, mi postura ante el mundo sin censura Escritura, la aventura ante la duda, una pluma lo captura Escritura, en busca de palabras para calmar locura Escritura, una cura mientras la conciencia deambula Escritura, mi postura ante el mundo sin censura Escritura, la aventura ante la duda, una pluma lo captura Individualista, pesimista, antronista entita Realista, idealista, que improvisa su existencia inaudita En sintonía con la pista, el tic-tac grita ¿Quién diría que una agonía sería melodía y poesía? ¿Por qué? Escribí de sufrir, me volví a herir, percibí su gozo Resurgí y pude transmitir mi sentir tan caprichoso Reescribí aquel hermoso esposo en el que todo era sufrir Me sumergí en lo tormentoso, la angustia lo define Busqué respuestas, encontré más dudas, más preguntas Se acumulan en nocturnas charlas, cara a cara con la luna Nuevos planteamientos abundan, dictamino mi sentencia Examino mi esencia, autosuficiencia es oportuna Hay veces en que no fluyo las palabras, estoy seco No dejo para luego, hoy no puedo, por mucho cual intento Tengo mi eterno, aparición, inspiración en un meblón Es mi creación, la creación, una canción, una ambición Largos lapsos sin descanso, pero unos cuantos párrafos He pensado en dejarlo definitivamente, no sé cuándo Tardo temprano vuelvo al juego, siendo serio El guerrero del tintero, sin libreto, libreo en miedo y mis sueños Escritura, en busca de palabras para calmar locura Escritura, una cura mientras la conciencia deambula Escritura, mi postura ante el mundo sin censura Escritura, la aventura ante la duda, una pluma lo captura Escritura, en busca de palabras para calmar locura Escritura, una cura mientras la conciencia deambula Escritura, mi postura ante el mundo sin censura Escritura, la aventura ante la duda, una pluma lo captura Gracias por ver el video.